Muy buenas a todos, como están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal trayendo hoy un nuevo juego, este juego llamado Endless Legend, un juego de estrategia por turnos, un juego que en muchos aspectos nos recuerda al Civilization, tiene una mecánica de juego con muchas similitudes, especialmente con el Civilization V y también ciertos elementos más propios de un juego de rol, así que vamos a hacer una partida para conocer qué tiene para ofrecernos este juego, como sabemos este tipo de juegos para llegar a dominarlos y entenderlos bien en profundidad requieren unas cuantas horas de juego y varias partidas, yo solamente he jugado el tutorial y aquí en las partidas guardadas dice una partida en la cual he jugado 10 turnos, o sea es lo máximo que he jugado, así que vamos a conocer este juego juntos y vamos a ver qué nos ofrece. Bueno aquí en la pantalla inicial tenemos para entrar al tutorial que es bastante básico pero sirve como para empezar a conocer un poco el juego, nueva partida, cargar partida, jugar en multidisc jugador, activar mods, opciones y ingresar a la página de la compañía fabricante o que desarrolle el juego, vamos a iniciar nueva partida a ver, tenemos aquí los ajustes de la partida, número de imperios, vamos a jugar con, podemos jugar, la verdad es que no nos permite, bueno en principio no está habilitado para que juguemos una partida con demasiada cantidad de imperios, bueno es que el juego no incorpora, tal vez más adelante con mods o con expansiones, incorporen más imperios pero no tiene muchas facciones, vamos a jugar con un, con tres, tamaño del mapa, pequeño, vamos a hacer una partida con un mapa pequeño, con tres civilizaciones, dificultad normal, bueno yo estoy más para jugar en fácil pero vamos a poner normal, velocidad del juego normal, tamaño del mundo pequeño, vamos a poner una pangea, forma de los continentes regular, clima templado, templado, topografía normal, dificultad del mundo normal, bueno a ver, vamos a ver las facciones, seleccionar imperio, tenemos nueve disponibles, cada una de ellas tiene muchas características que son propias, tanto en unidades, edificios o simplemente rasgos que son únicos y también un tipo de victoria que le sienta mejor de acuerdo a sus rasgos, este juego por lo que he visto tiene muchas, muchas formas de ganar muchos tipos de victoria, podemos ganar además de lo que conocemos de Civilization, por diplomacia, por ciencia, por aniquilación, por maravilla en este caso, por expansión podemos ganar, supremacía, tenemos muchas formas de economía incluso, muchas formas de ganar la partida, voy a elegir yo para esta partida, por lo que estuve viendo, a los saltadores, que me parece, que bueno, son unas civilizaciones que tienen un tipo de victoria recomendada por ciencia, que me parece que es un buen tipo de victoria como para empezar, buscar la ciencia, buscar la victoria por ciencia, también tenemos aquí a los mesari que también tienen tipo de victoria principal ciencia y tenemos a los magos ardientes que también tienen el mismo tipo de victoria predeterminada o recomendada, estos magos ardientes por lo que vi, por sus edificios especiales y demás bonificaciones, son para explorar un poquito tal vez el aspecto más de rol del juego, vamos a elegir a los saltadores, que tienen ciertos edificios especiales que nos dan ciencia como la biblioteca pública y ciertas unidades especiales como el infante de marina, el oficial, el titán, vamos a seleccionar y vamos a iniciar la partida nuestra legendas habló de una gran jornada debajo de las estrellas seguros en nuestras casas y minas, ignoramos estas viejas pero luego, el gran quake creció nuestras casas abiertas, revelando los secretos antiguos y reliquios estos reliquios no conocidos llevaron nuestros patentes, nuestros imágenes, los señores de un pasado hidden nosotros los tomamos y nos fuimos la destrucción, buscando una nueva vida en la superficie ahora, las legendas y reliquios de nuestro pasado, muestran el camino a nuestro futuro el viaje será peligroso, a veces morto, pero volvemos a seguir sin miedo o ignorancia porque la corrupción y el conocimiento son las palabras de los saltadores bueno, pudimos ver un poquito cuál es la historia de esta facción, los saltadores estamos aquí en nuestra zona inicial, estamos en un bosque, parece un bosque encantado no es cualquier bosque, ojo, es un bosque encantado bueno, ruinas de templos, esto vendría a ser para... bueno, hay muchas cosas que las voy a comparar con el Civilization porque este canal tiene muchos seguidores de ese juego así que, esto serían como las ruinas, donde podemos encontrar alguna modificación le damos un poquito al mapa, a ver si lo puedo alejar un poco ahí, esto, otras ruinas tiene una cierta elevación anomalías, ciertas características especiales del terreno el terreno se divide como... en distintas regiones que tienen un nombre y por lo que tengo entendido, no estoy seguro cada región puede tener una ciudad bueno, empezamos con un colono empezamos con dos infanterías de marina y tenemos a nuestro héroe, todas las civilizaciones tienen un héroe que en este caso es Petrov Judit III, nuestra héroe y la podemos asignar al ejército para bonificar un ejército o la podemos asignar como una especie de gobernador en la ciudad para que la ciudad también adquiera beneficios pero bueno, lo primero de todo sería fundar nuestra Kla, nuestra capital podemos ir aquí en colonización podemos tener una idea de los recursos que vamos a ganar o sea, vemos la casilla donde vamos a fundar y las adyacentes y todo lo que van a cosechar si lo ponemos en uno u otro lugar en este juego tenemos, como podemos ver, recursos de comida estos que son de producción tenemos recursos, los azules son de ciencia y tenemos estos que son como las monedas de oro que en este juego se llama polvo es oro, es lo mismo que oro pero le dicen polvo entonces, vamos a ver donde podemos poner la ciudad para que tenga un poquito de todo a ver, no hay zonas particularmente, bueno aquí esta zona es particularmente buena en la comida hay algo de producción hay algo de ciencia no está mal fundarla aquí, no estaría mal yo creo, ¿no? no hay ningún recurso espectacular que digamos acá ganamos un montón de algo es todo más o menos parejo con predominancia de la comida aquí aquí de la ciencia en el bosque encantado y con un poquito de producción por aquí arriba así que yo creo que la voy a poner aquí en los márgenes, en el borde del bosque encantado la verdad es que incluso ponerla aquí mismo donde hemos salido no, 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 la vamos a poner aquí para tener un poquito más de comida perfecto, la hemos fundado ya tenemos nuestra ciudad a ver si la podemos ver mejor ahí y tenemos a las unidades militares que han acompañado la líder no la movemos como una unidad sino que bueno, la tenemos ahí y la asignamos a a ver vamos a poner una infantería de marina aquí para descubrir esta ruina y a otra infantería que está asociada al héroe vamos a poner aquí seleccionar la interacción de tu fuerza y la construcción objetivo registrar, a ver qué hay ha merecido la pena he ganado 40 de polvo 40 de oro en principio le voy a decir lo voy a comparar con el oro para que nos acostumbremos y luego directamente diré polvo pero sí bueno, aquí hay una zona que no parece muy productiva de bueno parece que da bastante ciencia esto producción de ciencia pero no comida esta zona congelada a ver este no se puede mover más no en este turno bueno vamos a hacer un clic en la ciudad a ver vamos a explicar un poco nosotros estamos en este momento recolectando todo esto todas estas casillas la que está en la ciudad y todas las adyacentes o sea que sumamos todo lo que se produce aquí de comida de producción de ciencia es lo que estamos en este momento produciendo luego con el tiempo podemos ir ampliando y potenciando la producción de todas estas cosas tenemos que empezar seleccionando algo para construir en la ciudad que se va a construir en base a lo que a la producción que hay si estemos juntando en este caso dos tres cuatro cinco seis y aquí nos dice total de producción seis monumento en memoria del fundador los efectos de construir esto son más dos de comida producción polvo ciencia y hay un recurso más que no lo sacamos del terreno que es ahí ahora no me sale el nombre esta influencia creo que es lo estoy diciendo mal pero lo vamos a ver ahora mejor urbana vamos a construir este monumento que vendría a ser como el monumento del civilization y vamos a iniciar con una investigación aquí donde tenemos aquí el tubo de ensayo el de la en mayor que se lo dice así tenemos acceso a la pantalla de investigación que están organizadas en eras cuatro no cinco eras seis eras seguimos esta es la última así es la última seis eras y cada una con sus investigaciones características y para pasar de una era a otra tenemos que no hace falta que hagamos todas sino que hay que hacer varias unas cuantas como para desbloquear el acceso a las de la siguiente era vamos a empezar con a ver plaza del lenguaje esto me va a permitir parlamentar y en cierta forma también entablar contacto con un mejor contacto con las facciones menores con lo que serían las ciudades estado me va a permitir esto me va a permitir a mi ejército parlamentar no solo atacar sino parlamentar son cuatro turnos ok ya hemos hecho todo lo que podíamos hacer así que vamos a pasar el turno yo en cada turno voy a ir mostrando algún panel como para que vayamos viendo todo turno dos nueva misión hay misiones se hacen llamar los saltadores en una región que pertenezca a tu imperio pacifica al menos a una aldea de una facción menor y luego asimilaros bueno tenemos que parlamentar con ellos y cumplir su misión para asimilarlos y pacificarlos y asimilarlos aquí quedó la misión lo hacemos después vamos a empezar viendo la primera pantalla de nuestro imperio aquí podemos ver nuestras características el oro que tenemos la influencia esto es lo que me salía los puntos de influencia nivel de aprobación si el imperio está feliz recursos estratégicos y el lujo que todavía no tenemos bonificaciones del imperio y el plan del imperio es digamos algo que podemos ir eligiendo pero no en cualquier momento sino cada tantos turnos que es hacia donde pretendemos cuál es la idea que pretendemos darle o cuál es el rumbo que pretendemos darle a nuestra civilización si queremos ir más por el lado de la conquista militar de la ciencia de la industria de la expansión de tener un imperio de la economía entonces si nos vamos volcando hacia un lado o hacia otro podemos tener ciertas bonificaciones que tienen que ver con eso o sea si queremos hacer una partida militarista tenemos un plan de imperio volcado hacia lo militar y vamos a tener bonificaciones relativas a eso esa es la idea más o menos a ver vamos a mandar ¿qué es esto? ruinas esta ya la salía registrada vale ya están registradas pero siguen acá apareciendo o sea no no brillan como brillaban como brillan a ver si llegamos en un turno aquí registrado 30 de polvo he ganado polvo en ambas ruinas presiden listo bueno facciones menores todavía no he visto lo que voy a hacer es juntar a mis hombres con mi otro ejército mi otra unidad más el héroe ahí está lo hice algo para hacer en este turno nada puedo juntar a las unidades ahí está para que se muevan todas juntas a ver vamos a seguir explorando mientras se construyen ni se investigan todas las cosas a ver interesante esta zona una anomalía que da muchas cosas facción menor los invidentes mostrar ubicación ok listo ruinas atacar no ah no todavía no tengo la tecnología investigada que me permite parlamentar tengo que esperar un par de turnos para poder comunicarme con ellos en este turno vamos a mostrar otra pantalla esta sería las ciudades controladas por mi imperio qué están haciendo cuánto producen de toda la información sobre todas nuestras ciudades que por ahora tenemos una sola vamos a tener con el ejército vamos a tener que vamos hacia a investigar esa ruina y luego parlamentamos depósitos de esmeralda bien interesante nos llegamos aquí ¿no? si necesitamos rompe olas ¿y esto qué será? un escudo un objeto vale efectos podemos equipárselo a nuestro héroe ok vamos a minimizar y lo vamos a ver después ¿y esto qué es? las primeras vírgenes ya las se las despierto ya no se puede hacer nada en este turno vamos al siguiente bueno investigación completa vamos a elegir otra esta eh ninguna investigación selecciona ya se han investigado las que están en azul esta también ya se ha investigado la pública bueno esto me lo dio por es una de las bonificaciones que me dio por civilización por facción ya tengo de entrada a la escuela pública las que están en azul parece que son las que ya se han investigado estas parece que agrupan a cosas que tienen que ver con la la ciencia o la producción mejora la función registrar en las ruinas bueno vamos con a ver si encontramos más ruinas y son mejores registrarlas ok vamos a ver si ahora podemos parlamentar con esta gente ahora si tenemos más opciones atacar no podemos parlamentar el líder de la tribu te saluda esta tribu busca recursos específicos para poder desarrollar su arte y su industria si los consigo los pacifico y los puedo asimilar y es de titanio necesito a ver de donde puedo sacar el titanio minimizar vamos a ver de donde habrá titanio la construcción del monumento está lentita bueno no estoy produciendo bueno vamos a aprovechar y vamos a mostrar otra cosa como dije lo que la ciudad produce es lo que recolecta de todas estas casillas pero también vamos sumando población tenemos dos de población que lo podemos ver aquí y vamos sumando con el tiempo en tres turnos tendríamos uno más ¿qué hacemos con esto? lo podemos ir vemos que aquí hay como columnas la columna de la comida de la producción de la ciencia del polvo u oro y de la influencia podemos trasladar a toda nuestra población de uno a otro para potenciar o ir distribuyéndolos o trasladarlos a todos o potenciar determinada cuestión por ejemplo aquí vemos si tenemos los dos en comida producimos 15 de comida y 6 de potencial industrial y tardaría 6 turnos el monumento si pasamos uno aquí baja la producción de alimentos pero sube esto sube la industria y ahora tardamos 4 turnos y así podemos hacer con las otras 3 casillas para potenciar algo queremos más polvo ponemos población en polvo y ganamos más pero perdemos en donde lo sacamos obviamente así que por ahora lo voy a dejar así uno en comida uno en producción vamos a ver antes de pasar el turno una nueva pantalla las misiones bueno esta es la pantalla de misiones donde las podemos ver todas vamos a ver el próximo turno de los héroes a ver si puedo encontrar titanio en algún sitio vamos a ir hacia el norte un poquito vamos a ir investigando esto se está construyendo el monumento bueno la siguiente pantalla es la de héroes empezamos con este héroe pero luego en el transcurso del juego podemos poner un edificio en el cual podemos adquirir más héroes vamos a inspeccionar este héroe aquí la tenemos a Petrovsjubik tercera esta es la parte que todavía no conozco mucho y es la que tal vez tenga más que ver con la parte de rol del juego el hecho de tener un árbol de habilidades que podemos ir mejorando poder personalizar a nuestro héroe comprándole mejores armaduras y demás que nos cuestan algo así que esto por ahora lo voy a dejar un poquito así cuando lo investigue un poco más obviamente hay muchas cosas que podemos hacer con nuestro héroe podemos personalizarlo tenemos un ascenso que le podríamos dar velocista a ver puntos de habilidad disponibles uno y podríamos gastarlo supuestamente en abrir una de estas tres ramas esta nos daría ciencia ¿no? el elu cuando está en la ciudad aumenta la ciencia mejora la función de registrar ruinas ejército bueno como no sé vamos con esta genio alquímico como queremos ir por una victoria científica y tenemos incluso dentro de este de esto que acabamos de elegir tenemos como tres distintos niveles tenemos tres rayitas aquí o sea que podemos seguir mejorando esta característica de genio alquímico en principio en principio si la mandamos a la ciudad va a mejorar la producción de ciencia aplicada ok entonces deberíamos mandarla en la ciudad primero vamos a primero vamos a esperar un poquito por aquí a ver si encontramos ese titanio que tanto nos piden y esto ruinas y esto depósito de aceridrio vamos a esperar para para digamos descubrir esta ruina vamos a esperar a que se investigue esto que supuestamente mejora mi habilidad para registrar la ruina aquí esto parece un campo rocoso nadie te le sabe un boe facción menor otra facción menor a ver si podemos parlamentar con ellos por ubicación y nos dan ah mire aquí tienen esto es titanio o no si que es a minera minera a ver si nos dan alguna misión que sea más fácil el árbol de la vida esto da muchísimo 6 de comida producción ciencia investigación completa bueno construcción completa también monumento el fundador ok necesitamos poner una investigación en la construcción vamos a registrar aquí a ver si encontramos algo interesante 30 de polvo bueno ¿y esto qué es? cordillera ok entonces necesitamos construir algo un distrito aquí tenemos podemos construir un distrito o sea tenemos que construirlo como si fuera un edificio y lo que realmente hace es nos da a elegir entre las casillas adyacentes a estas cual queremos para que también la trabajemos se amplía el rango de la ciudad en una casilla a elección nuestra vamos a poner no saqué a esta ciudad no vamos a poner una biblioteca y vamos a investigar algo que tenga que ver con la comida por lo que sea ¿verdad? esta 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 albacén de semillas mejora la producción de comida de la ciudad tenemos una población más vamos a dejar así por ahora dos en comida uno en producción vamos a seguir mostrando las pantallas esta era la de los héroes que ya la vimos esta para administrar ejércitos diseñar unidades le podemos cambiar eso lo vamos a ver después diseño básicamente una cuestión estética más que nada pero aquí los podemos ver podemos visitar a los héroes los ejércitos bueno en realidad dentro de la ciudad cuando ponemos una ciudad predeterminadamente nos aparecen estas milicias que son digamos el ejército encargado de defender a la ciudad no la podemos sacar de la ciudad vemos que está que no lo podemos seleccionar pero ya sabemos que la ciudad no está desprotegida tiene estas milicias que protegen el árbol de la vida estaría buenísimo llegar pero está al lado de una facción vamos a ir a ver qué quiere esta facción otra ruina interesante no podemos pasar por aquí es infranqueable aquí parece otra civilización no es infranqueable pero aquí llegamos bueno vamos a pasar turno a ver si hay algo más que polvo 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 por todos lados vamos a sacar la curiosidad que hay aquí esto es una facción menor esto debe ser estas fronteras que nos marcan no es una civilización nueva sino cambio de distrito otro distrito aquí tenemos un distrito marcado en azul otro distrito vamos a verlo vemos como va cambiando el nombre aquí no se llega a haber cumplido el nombre pero se lee más todo esto en marrón el nuestro se llama rechicina y estos tendrán otro nombre ok lo desierto tenemos investigación tenemos construcción en la ciudad o no tenemos si tenemos la biblioteca pública otra facción más los atormentados ok vamos a parlamentar y aquí tenemos otra ruina vamos a parlamentar con ambos ya los puedo sobornar eso los pacifica de inmediato pero nos cuesta bastante polvo todavía no quiero gastar polvo vamos a ver que misión nos piden un aliado de FIAD en tu siguiente plan de imperio no pongas influencia en tu siguiente plan de imperio no pongas influencia en el ministerio militar o sea bueno que no tenga un plan militar sino que me vaya por el lado de la economía y población no sé si la voy a poder cumplir esa misión porque me interesa más ir por el lado de la ciencia vamos a minimizar la misión después las podemos ver vamos a ver que nos pide si no gastamos polvo para pacificar parlamentar parlamentar incompetencia política obsequia con 10 especias y cristal de sangre a la desdichada tribu de atormentado cálmalos colmalos de lujos para comprar el afecto de la tribu y la amistad de su atribulada líder ok vamos a ver podemos encontrar especias y cristal de sangre aquí van a parar todas las misiones igual las vemos desde aquí vamos a volver un poco para el lado de la ciudad pantallas para ver nos queda esta de las relaciones diplomáticas y el mercado que todavía no lo tenemos desbloqueado relaciones diplomáticas tenemos aquí a las otras dos civilizaciones o facciones que no conocemos y que están en la partida y bueno cuando las conozcamos se van a ir posicionando en uno de estos niveles de acuerdo a a como se lleven con nosotros podemos ser aliados podemos ser haber paz simplemente guerra fría o sea no estamos en una guerra abierta pero les confían de nosotros no los quieren o directamente estamos en guerra vamos a hacer hasta el turno 20 estos primeros turnos han sido bastante lentos porque he ido mostrando un poco las pantallas del fuego a ver vamos a ver vamos a ver que hay aquí vamos a ajustar polvo mucho polvo tal vez tenga que gastar un poquito de polvo en pacificar alguna de estas facciones menores a ver hay un montón de facciones menores a ver que quiere esta gente quienes son y que quieren también se puede digamos atacarlas ¿no? intentar o sea ser agresivo tener una actitud agresiva ok investigación completa y construcción completa parece que como si estuvieran sincronizadas vamos a ver que hay aquí polvo habrá si oigo pero bueno ni de vienes parlamentar a ver quiénes son esta gente líder de la tribu bueno eso podría ser algunos de sus hermanos se hallan prisioneros en una región cercana los otros tienen de vez pistas sobre su paralelo encuentralos hay que encontrarlos primero y liberarlos llamada y Ed Lenin una aldea en Ed Lenin ok a ver tenemos noción de dónde está Ed Lenin no por ahora no pero tiene que ser cercano bueno no teníamos investigación vamos ahora esto ya está investigado no si no si ni nazi no abierto algo que me dé una mejora de ejército tal vez a ver esto esto vendría a ser como un sistema de alcantarillado bueno o es es un sistema de alcantarillado vamos a ver esto 4 turnos o 20 turnos 4 turnos rapidito y la ciudad podríamos hacer un distrito ya para ampliarla distrito qué distrito a ver qué distrito queremos qué elegimos de esto 1 vamos a ver si nos podemos acercar comida aquí tenemos 2 1 1 bueno ojo esto a ver no era así ¿no? distrito aquí abarca 2 claro no puedo por una cuestión de cómo es el mapa de los hexágonos no puedo abarcar eso si puedo no si abarca 3 de verdad poniéndolo aquí abarcaría no es de a 1 sino que es de a 3 podría ponerlo aquí tendría comida tendría ciencia tendría producción vamos a poner el distrito vamos a ir ampliando bastante nuestra ciudad debería ser en algún momento también algún colore igual tardará unos cuantos turnos en hacerse el distrito debería ser más ejército también vamos a seguir explorando ¿esto qué es? vida de la hechicera ¿no es esta gente de parlamentado? no son parlamentados hay tantas me he encontrado con tantas de estas facciones vamos a ver esas tierras ahí y son ese distrito que estamos buscando esa zona que estamos buscando donde está la gente de la tribu esta ahí no podemos pasar por ahí donde están atrapadas esas gente que tenemos que liberar aquí tenemos una ruina más hay un montón de ruina registrar a ver polvo habrá polvo nos estamos llenando de polvo bueno otro distrito entonces a ver vamos a alejar un poquito a cámara a ver cómo se llama este distrito no nos muestra el nombre todavía tenemos que avanzar un poquito más al norte desierto salado investigación completa prescindir no hay investigación vamos por algo militar vamos con el oficial cinco turnos a ver si tenemos alguna unidad mejor bueno he descubierto la primera facción mayor que están al norte nuestro que están justamente en este distrito en rojo los caballeros espectrales no hace falta negociar me parece facción menor ceratán bueno parece que la han atacado o la están atacando no nos vamos a meter ahí creo que sí deberíamos empezar a hacer un poquito de ejército si nos ataca esta gente que parece ser da la impresión de ser una facción vericosa así que vamos a tener que tener cuidado con ellos y estos serán una especie de bárbaro bueno vamos a volver con nuestros hearts a toda nuestra ciudad y vamos a ampliarlo y vamos a mandar porque ya las exploraciones que hagamos las vamos a tener que hacer cada vez más lejos de nuestra capital y una única ciudad por ahora bueno vamos a dejar este primer capítulo aquí un juego con muchas cosas un juego que como vimos en muchos aspectos recuerda a la mecánica Civilization que tiene ciertos agregados que son más propios de un juego de rol principalmente en lo que es los héroes donde los podemos personalizar y podemos tenemos la rama de habilidades y cambiarle los objetos para que sean más poderosos y demás tengo una habilidad disponible y tengo uno no he cambiado nada luego lo ascendemos al héroe tenemos muchas cosas así como para personalizar a nuestro héroe y también podemos personalizar un poco a nuestras unidades militares así que vamos a dejar el capítulo aquí vamos a ver una vista un poquito más lejana de lo que hemos descubierto tenemos que explorar un poquito hacia el oeste y hacia el este aunque hacia el este parecía que era una zona de de hielos nada más así que les mando un saludo a todos y nos vemos en la próxima chau